Hola, vamos a hacer uvas pasas, tan sencillo como coger las uvas, fijaros esta que es racimo más bueno, las hemos lavado bien, las hemos atado a una cuerda porque se trata de colgarlas y que estén al aire, y ya está, no tiene mayor truco, mirad. He cogido una cuerda, tengo aquí ya para atarla, aquí arribita, ahí, ahí veis, fijaros como queda bien, veis, ahí. Y pasados un par de meses aproximadamente, fijaros que estas ya son las pasas, estas serían las dos años pasadas que hicimos, pero para que lo veáis, el proceso, que no tiene ningún truco, simplemente lavarlas bien y dejarlas, que estén colgadas al aire, como veis aquí, y en un par de meses tenemos uvas pasas, así de fácil, importante quitarle todas las que estén podridas o algo y lavarlas bien, y dejarlas aquí colgadas en un sitio, como aquí, que estén al aire, y listo, y en un par de meses aproximadamente ya tenéis uvas pasas, así de fácil, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.